¡Has vuelto! Gracias a Dios. ¿Estás bien? ¿Qué te ha pasado? No. No lo sé. Uno de mis guardias te encontró en las colinas. Cerca del cadáver de Che Gorsi. Sí. Ya lo recuerdo. Espera. Había otro hombre. Se llevó el fruto. ¿Quién? Llevaba un hábito negro de monje. Creo que... le faltaba un dedo. Sí. Caterina, tengo que irme. ¡Cuanto antes! Claro. Creo que vas a necesitar esto. El mapa que mencionó Nicolás. Tu marido. Mi ex marido, querido. Juró que revelaría dónde estaban todas las páginas del Códice. Quizá recuperes el fruto, pero sin esto nunca encontrarás la cripta. Cerca... De aquí, en unos marjales, hay una abadía en la que he visto monjes con hábitos negros. Yo empezaría allí. Ve... y encuentra a ese maldito monje. Creo que te echaré de menos, Caterina. Estoy segura de ello. No se lo tiene creído, Nina. Hostia puta. No puedes estar aquí arriba. Vete, Tachín. No se lo tiene. No se lo tiene. No se lo tiene. No se lo tiene. Estoy segura de ello. No se lo看看 paraắn. Gracias por ver el video. Vale. Hola, Babu. ¿Qué tal, tío? Me alegro. Era broma, era broma, era broma, era broma, era broma. ¿Qué tal, tío? 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 Al mío no le falta más que un dedo. Espera un momento. Recuerdo a un monje con hábito negro y nueve dedos. Sí, fue cuando celebramos la última fiesta de San Vicente en la abadilla. Sí, conozco ese lugar. Buscaré allí. Gracias. La paz sea contigo. Eso espero. Vale. Por lo que sea, no pasa por ahí. Discúlpenme. Lo sé. Hay cambios. Hay cambios en la saga que son simplemente maravillosos, ¿eh? Porque muchos no se ven muy bien cómo los pensaron. Muchos se imaginan que los pensaron en plan... No hay huevos hacer esto. Yo también, tío. Yo también. De hecho, tengo la broma que una vez al año, pasárselos no hace daño. Discúlpeme, hermano. Me preguntaba si... ¡Demonio impío! ¡Márchate! ¿Qué pasa? ¡Tú eres el que mató a Fray Estefano! ¡Hermanos! ¡El asesino de monjes ha regresado! La santísima cruz te proteja. ¡No se le parte de esto! ¡Puta, puta, 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 puta! Menos mal que no corra mucho. ¡Por favor, no! ¡No quiero morir! Solo mato a quienes matan a otros. Y Fray Estefano era un asesino. Estoy convencido de que usted no lo es. Ahora, escúcheme. Busco a un monje con hábito negro al que le falta un dedo. ¿Que le falta un dedo? ¿Te refieres a Fray Sabonarola? ¿Sabonarola? ¿Quién es ese? ¿Lo conoces? Perteneció a nuestra orden durante un tiempo. ¿Y después? Le sugerimos que se retirara a una ermita durante una temporada. Me temo que ha decidido abandonar la paz de su ermita. ¿Dónde puede haber ido? Veamos. Estudió en el Santo Espíritu en Florencia. Tal vez haya decidido volver allí. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Quede con Dios. Yo... Me hice el 100% varias veces. Me hice el 100% varias veces. No me escondo. Para Septimel. Eh, Desmond. Creo que he arreglado la memoria. Intenta abrirla. Intenta abrirla. Rec boots. Si Piero tuviera la mitad de talento Que su padre No habríamos perdido nuestro hogar O sea No debimos dejar que ese monje loco entrara en la ciudad Mira cuanta miseria ha traído No, no ¿Por qué? Coméntame ¡Está allí! ¡Está allí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahora! ¡Muy bien! ¡Me encanta el olor aquí! ¡Deja que mi experiencia! ¡Estoy aquí, hermano! ¡Por aquí! ¡Ahí como nosotros! ¡Maldición! ¡Adi abajo! ¡Vamos! ¡A por él! ¡Rápido! A por el, rápido Ánimo, sigue Como más de espacio de esta Te voy a envi- Ahora a la tumba Con el porculo que me he evitado, anda en la mierda, ahora si, Maki Hay que hacer lo que sea por recuperarlo Tal vez resulte más difícil de lo que crees ¿Y cuándo ha sido fácil? Plame al corriente de la situación Ven conmigo Todo empezó hace unas semanas El hombre al que todos aborrecían, se convirtió de pronto en el vasco Ah, por el fruto Solo en parte Ha embrujado sobre todo a los hombres más poderosos de la tierra Y a cambio, ellos oprimen a los ciudadanos Para que se cumpla la voluntad desabonadora La gente actúa como si no tuviera opiniones propias Raro es el hombre después de lograr sea el estatus puro Me está dando curiosidad saber cuál Esos cadáveres llevan el blason de los Borgia Sí, el español sigue enviando soldados a Florencia Y Florencia se los devuelve Normalmente en pedazos Así que sabe que el fruto está aquí Otra complicación más Vale, por aquí A ver Vale Hostia, sí Sí que es cierto Que en emotes Cuando son como muy Eh Vamos ¿Cómo decirlo? Muy bien hechos ¿No tienes la sensación de que se ven peor? Parece un tipo ese tipo alto Y abajo ¡Vamos! ¡A por él! ¡Eso es el corazón! Dejemos por su boca Recuerda Y como se ven Se ve el único que lo nota Seguidme a mí Dios santo ¿Qué es esto? El señor El asalto directo sería peligroso Cierto Pero ¿qué otras opciones tenemos? Los ciudadanos comunes Conservan el control de sus mentes Que en el ordenador al menos sí Sí De modo que no siguen a Sabonarola libremente Sino por miedo Sí Entonces podemos usar eso a nuestro favor Si neutralizamos a sus lugartenientes E incitamos al descontento Distraeremos a Sabonarola Y yo podré actuar contra él Bien Hablaré con el zorro y Paola Para que te ayuden a organizar el levantamiento Mientras tú liberas los distritos Está decidido Yo me encargo de sus secuaces ¡Ay, Dios! Hacer primero las atalayas Como ya es tradición No, 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 no No, no No, no No ¡Solo pretendía atacarles! ¡Ahí está! ¡Cogedle! ¡Mueve! ¡Guardias! ¡Detenedle! ¡Socorro! ¡Saléjate de mí! ¡El tratamiento con las variedades de cintiguelas! ¡Vale! ¡Mitad de vida! Teniendo la vida que tengo Es mucha vida ¡Perdón! ¡Perdón! ¡No se puede pasar! ¿Me habéis oído? ¿Hasta que os entreguéis todos A la causa del profeta Sabonarola? ¡Este puente permanecerá cerrado! Estoy oyendo vuestras quejas Que si tenéis cosas que hacer Lugares a donde ir Obligaciones que atender ¡Y va! ¡No! ¡Solo tenéis una obligación! ¡Y es rendiros! ¿Por qué os resistís tanto? ¡La ciudad es nuestra! ¡Los Medici os han abandonado! ¡Y ahora se revuelcan en la autocompasión! ¡La Monarola quiere lo mejor para vosotros! ¡Una ciudad sin vicios ni tentaciones! ¡Y un pueblo unido en la fe! ¡Ante Dios todos los hombres son iguales! ¡Y eso se cumplirá en Florencia! Es vuestra ocasión de pasar una nueva página De dejar atrás un pasado de calamidades Y volver a tiempos más sencillos Estoy aquí para ayudar Y guiaros a un nuevo futuro ¡Aceptad nuestro futuro! Ah, te va por culo Vale A ver Vale Ahora es bastante más estético Ahora es bastante más estético Eso sí que es verdad Total, eh Total, eh ¡Ay! ¡Senior! ¡Adiós! ¡Gilipollas! ¡Tutututututu! Bueno, eso quiere decir que le puedes romper los dientes Mientras que no le toques la nariz ¡No! 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 Daños colaterales Hola Pau Pau, ¿en qué momento pensábamos ayer? Tuvimos un momento de no acordarnos una puta mierda de los huevos, ¿eh? ¡Ay! Si no lo hace, deberá pagar una multa ¡Rápido! ¡No le perdáis! ¡Atención, atención! ¿Ha colado en serio? Porque a lo mejor tardamos un poco más de lo que pensábamos He hecho lo que he podido Intenta que no se abra la herida Cuidado con la última remesa de minerales del mercader Fidelio Varios miembros han recibido bronce de mala calidad de esta procedencia Y sospechan que el pobre de ella se mueve ¡Cuántos bonitos sacerdotes! Con sus terribles adversarios O sea, vamos a jugar, pero A lo mejor no en el momento que hemos dicho ¡ Naturalmente personalizamos ¡No! ¡¿Qué ha entendido?! ¡Ah! Me has confundido con otro, ¿verdad? No soy duere vivo Bájate Allí Por donde he ido No estoy No estoy No estoy No estoy No estoy No estoy Me lanzo una pizza Hostia, eso no lo he visto venir Hostia Yo pensaba que mientras estaba en la atalaya era rollo Que no me podían hacer nada Ahí está Cogedme Hostia, hola No, 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 no Este no se lo está Ni pollas Atrapada, ese bastardo Estaba de acuerdo No te gustante Luego No está No Con aquel Tenemos que hacer Estupendo Ten Aave Toca En tied No nos rendimos No nos rendimos Si hay que morir, se muere Puta Ah ¿Cómo? ¿Se han cansado por algo? Ah Bueno Rechazad todos los bienes materiales ¡Destruidlos entre las llamas! Amomir 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 Ay que guay estaría si tuviese balas Amomir ¿Qué he hecho, Dios? ¿Qué he hecho? No eras dueño de tus acciones Sí lo era Mis dudas internas me convirtieron en presa fácil para él Lo siento Yo también Ha sido doloroso Pero tenía que hacerlo Requiescate impache ¿Cómo no? No, 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 rápido No, 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 nada No, 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 nada Pues ya no hago más de moto Toma por culo Total En plan Joder por culo a todos Am Am ¿Cámara? La cámara se ha rayado Yo, yo, yo por eso Prefiero que los emotes se elijan un poco Entre todos, ¿sabes? Oye, ¿de estos emotes De libre uso? Tienes derecho a subir Creo que se la caían Mierda Bueno Ok Tu mente Nadie la controla No todos necesitan El engaño Para convencerse Yo ya creía Todo lo que dije Es cierto Nada es verdad Mi tarea no es fácil Requiesca timpache No, no, no No, no